Dos retroexcavadoras avaluadas en 345 millones que eran utilizadas para la minería ilegal y la destrucción del medio ambiente, fueron ubicadas e incautadas por la Policía Nacional en Buenaventura. De este hecho no se presentaron capturas. Causando un daño ambiental al río de agua, ante lo cual fueron dejadas a disposición de la autoridad judicial competente, por tanto se logró la incautación de estos elementos que estaban haciendo un daño evidente en todo este sector. El procedimiento se llevó a cabo en la vereda Citronela, sobre el kilómetro 15 en la vía al mar. Allí fueron detenidos un vehículo marca Hitachi color naranja modelo X-205Z sin placa avaluado en 180 millones de pesos, la cual presentaba un daño en la oruga derecha y fuga de aceite hidráulico en las mangueras. La otra retroexcavadora es una Cobelco color amarillo modelo SK-200LC avaluada en 165 millones de pesos. Podemos informar a la ciudadanía en general de que en el sector de Citronela, unidades del modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes, lograron la ubicación de dos retroexcavadoras, las cuales estaban siendo utilizadas para la extracción de mineral de forma ilegal. Esta maquinaria fue dejada a disposición de la Fiscalía 50, seccional de Buenaventura, por el delito de explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales, ya que estos armatrostes eran utilizados para la minería sin el debido permiso.